Hola, ¿qué tal? Soy René Espinosa, profesor del Departamento de Acuacultura y Recursos Acuáticos. En este momento me encuentro leyendo un libro de Daniel Goleman, que se denomina La Inteligencia Ecológica. Este libro es uno de una serie que tiene el autor. Es un psicólogo estadounidense, nacido en el año 47. Uno de sus primeros libros publicados en esta área habla de la inteligencia emocional. Él es profesor de psicología, en donde también se doctoró en Harvard, y es asesor del New York Times. Este libro en particular habla o hace una muy buena aproximación acerca de los impactos ambientales asociados a los ciclos productivos de distintos tipos de recursos que utilizamos a diario como consumidores. Y también pone el foco en los fabricantes, en las tecnologías de fabricación y en la obtención de estos recursos. Llamó mucho mi atención el enfoque del autor en función de la inteligencia, en donde la define básicamente como un aprendizaje de la vida diaria. Y la parte ecológica tiene que ver con las interacciones que realizan o que realizamos las personas en nuestro entorno. Les podría recomendar este libro a todos aquellos que tengan interés por el ciclo biológico, por las interacciones entre el ser humano y el medio ambiente. Y lo que nosotros pretendemos en algún momento hacer como uso del medio ambiente y dejar para las futuras generaciones.